Más información www.mesmerism.com ¡Cero! ¡Marquito! ¡Cero! ¡Marquito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos niños! ¡Te lo digo! ¡Gracias! ¡Esos cabrones no deberían me suplir cabrones! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Esos putos niños de puta madre! ¡Gracias! 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 Dios ¡Nos libros te…? ¡Gracias! ¡Venga, cabrón! De la ella, ¡ zit El de Marte! De la él muchas veces la AUN. Es visual que mandó con cameras, ¡Suscríbete al sistema enuli. ¡Ya, hasunto de terugaza trabajo! ¡Nos libros te apes, Y como sonido, y a él, y a él, y a él, y a él, y a él. Tú mi espérame, no te ven, nada más. Cada día te desconexas, diezLA, y a él, y a él, y a él, y a él. Toda la ciudad y a él, y a él, y a él. ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!